Y número 15, es importante si tienes una Mac nueva, entrar a las preferencias del sistema, irte a la sección de notificaciones y quitar absolutamente todo lo que no quieras, porque te van a estar estorbando todo el día y si es tu máquina de trabajo, no quieres saber nada. Entonces, por ejemplo, cosas como Game Center a mí no me interesan, no quiero permitir las notificaciones. Entonces, por ejemplo, cambia para todos, pero para mí Game Center no quiero permitir notificaciones. Mail, yo utilizo Gmail, entonces vamos a quitar eso. Esto que tenemos acá, por ejemplo, de Adorama.com, van a empezar a ver otras aplicaciones. Entre más tengan aplicaciones, entren aquí y asegúrense de desactivar las que no quieren o simplemente vamos a decir que casa, no quiero que me esté molestando mucho, entonces no quiero que estén las tiras o las alertas. Le puedes poner ninguno, pero sí te notifica ciertas cosas. Entonces, puedes personalizar todas sus notificaciones aquí en el centro de notificaciones que también tenemos enfoques. Entonces, así como en el iPhone, puedes cambiar el enfoque y personalizar el enfoque para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en el enfoque de comer, solamente Viviana, mi esposa, me puede mandar notificaciones. Si yo prendo el enfoque de comer, nadie y nada me puede mandar notificaciones más que Viviana y estas tres apps que están aquí, Instagram, YouTube y Twitter, porque estoy en la hora de comer y quiero consumir ese contenido. Pero, por ejemplo, no molestar, tiene otras cosas, lo puedes poner en horario también. Las notificaciones ya están bien robustas en macOS y si tiene una nueva Mac, dense la vuelta a configurar todo esto para tener una mejor experiencia.